Que lindo que continúa pegadito con nosotros y en este momento recibimos a nuestro compañero Tony Hernández Pumarejo con los temas interesantes que siempre nos trae relacionados al espectro autista. Good morning. Good morning, buenos días. Buenos días compañeros y a nuestro público televidente. Hoy tengo un tema muy especial para mí específicamente. Hoy vamos a estar hablando de la caminata de Autism Speaks, la cual se va a estar realizando el 13 de noviembre en Altamonte Springs. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es Autism Speaks y de lo que hacen en nuestra comunidad y por eso yo tengo el nuevo privilegio de entrevistar a la señora Yaciana Huertas, o mejor conocida como Yana, que ella es uno de nuestros líderes de Autism Speaks. Giga, gracias por estar con nosotros hoy en Despierta, Orlando. Giga. Giga, te agradezco mucho por estar con nosotros. Como igual que tú, ya tengo mi camisa de Autism Speaks en preparación para nuestra caminata. Y quiero que explique a nuestro público, a personas que no sepan qué es Autism Speaks y qué Autism Speaks hace por nuestra comunidad. Autism Speaks es una organización que recauda fondos para la comunidad de personas con autismo. Y con esos fondos, ellos realizan servicios, hacen ayudas a los familiares, al igual que a las personas con autismo. Ayudan con investigaciones y también ayudan con el diagnóstico a temprana edad. Eso es bien importante. Autism Speaks básicamente aboga por los derechos de vida para las personas con autismo, no solamente ellos, sino también sus familias. Y viendo en esa línea, Giga, yo sé que tú tienes una conexión muy personal con el autismo. Usted es mamá de un joven adulto con autismo de 24 años. Una pregunta para ti. ¿Cómo Autism Speaks ha ayudado tanto a ti como a tu familia? Autism Speaks nos ha ayudado en el sentido de que ya yo tengo, como has dicho, un hijo de 24 años y todos los años hacemos la caminata y todos los años recaudamos fondos porque vemos la ayuda y todos los servicios que Autism Speaks le provee a las familias con niños autistas o adultos autistas. Y todos los años nos motiva a salir, a caminar, a recaudar fondos. Y el equipo de nosotros se llama Hector Smile para mi hijo de 24 años. Y eso nos motiva todos los años salir, recaudar fondos para ayudar a más personas con autismo. Eso es muy bonito. Y es parte de la misión que tanto tú como yo tenemos para crear conciencia del autismo en nuestra sociedad. Y por último, si nos puede hablar un poquito de la caminata. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Cómo las personas pueden participar de la caminata de Autism Speaks? Para participar de la caminata puedes entrar a autismspeaks.org. En ese website lo único que tienes que poner es tu zip code y te va a dar la caminata más cercana a ti para que puedas participar. La de la Florida Central es en Altamont Springs y es en Crane's Roost Park. Y sería a las 9 de la mañana, noviembre 13, sábado. Perfecto. De nuevo, el sábado 13 de noviembre, la caminata de Autism Speaks. Tanto Gia como también yo personalmente vamos a estar ahí en la caminata. Así que les exhorto a todos, al público televidente, a que apoyen nuestra causa del autismo, que es tanta necesidad por nuestra familia. Gia, gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Despierta Hablando y la veo en la caminata. Así que ahora vamos de nuevo al otro lado del estudio con Luis y Ambar. Y yo creo, y quería comentar algo, que Ambar ya está, creo que está ready para la caminata, con su vestimenta, con el color azul. Sí, tengo los colores oficiales, Luis, también. Yo también. Estamos listos para acompañarles y apoyar, por supuesto, esta hermosa causa. Gracias, Tony. Gracias. 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 Gracias.